El manómetro es este que está aquí. Lo van a ver acá. Él tiene unos números que, ya se los ven, él va a indicar que este es terrible, que el CO2 se maneja y las medidas están en vales. No van a hablar de presión solo, sino de vales. Y hay unas tablas que dicen cuántos vales por cada cuántos metros tiene efectividad de vales. En la perilla reguladora del CO2, que sería esta. Con esto ustedes van a regular el CO2. Entonces, si ustedes quieren ponerle CO2, lo van a hacer más. O si quieren, digamos, no, se me pasó de presión, le puse muchos vales. Entonces, lo puse en hacia el medio y el volcán también. Porque en cuanto a la presión está disparado, la presión se libera. Entonces, ustedes ya tienen que haber grabado la presión necesaria para el disparo. El disparador, que siempre está asegurado. Él tiene un seguro manual acá. Que cuando está en rojo, pues, está listo para disparar. Y cuando no, está, pues, asegurado. Y por más que no, que lo obtienen, pues, no va a haber disparo. Y es bueno que lo mantengan así. Las personas que ya han manejado armas, nunca pongan el dedo en el disparador. A no ser que vayan a hacer un disparo. Nunca se vayan con el dedo caminando y con el dedo disparado. Porque con un tropezón, cualquier cosa. Y como les dije, o sea, los datos que son aquí no son balas de verdad. Pero sí son con anestésicos que pueden ser letales. Son muy perjudiciales. Entonces, siempre evitando. O el personal que está alrededor de ustedes. Toda esa seguridad es buena tener. ¿Cómo que se puede hacer? ¿Cómo que se puede hacer? ¿Cómo que se puede hacer? Sí. Sí, porque la bala, pues, al menos, pega en una parte. No, no se mata. Y te deja herido. Pero en la anestésica le pide un brazo. Igual está el putorrente sanguíneo y ya. Ahí es el pozo que una mano. Dejemos. Entonces, vamos a verlo en el cambio de la cerbatana. Como les decía. Entonces, lo que se hace. Lo que se hace con el cambio de la cerbatana. Es, van a la parte, en la parte superior, salen así. En la parte superior del drible, donde está el carril que sostiene la mira, van a encontrar cuatro tornillos. Todos a cada lado. Esos cuatro tornillos. Esos tornillos se van a aflojar. Y los van a soltar. Eso les va a dar acceso a quitar esta parte superior. Se va a permitir quitar esta parte superior. ¿Por qué? Porque las cerbatanas son de rosca. Entonces, necesitan quitar esto para poder desenroscar la de la otra. Mejor un poquito lo que nos sirve aquí. Pero bueno, ya se está. En la ropa, en la ropa. En la ropa, en la ropa. En la ropa. En la ropa. ¿Qué? Cuando ustedes detienen esta parte, va a quedar así. Si ustedes dan cuidado con los tornillos, pues van a pasar esto, pero ustedes me van a quedar ahí. Tengan mucho cuidado, porque con los tornillos, como esto es un drible americano, las medidas de los tornillos son americanas. Y no intenté buscar los tornillos, porque me robo uno y no los conseguí. Entonces, si todo esto es, son mucho cuidado. Le volteé a ese drible biño, no pude. Entonces, les va a quedar esto. Aquí, ¿qué hacen ustedes? Desenroscan de acá. Él tiene una rosca aquí. Para desenroscar. Este es el trabajo que yo hago cuando la otra... ¿Se escapó un papión? ¿Qué dos y cuatro? ¿Cuánto? ¿Cuánto de peso? ¿30 kilos? ¿Cuánto de MLS? ¿3 MLS? ¿Listo? Ah, necesito la de... No sé qué... Ah, ya la tengo pues. Escapó un tigre, cuando escapó un tigre sí vamos a la pija con la grana, porque las dos son mucho más altas. Entonces, cambiamos una de las herbatanas, ella va a prepararse de las herbatanas y voy a cambiar las herbatanas. Y ya vamos haciendo mucho más... Vamos a ser un poco más proactivos y ayudando al proceso para que sea mucho más rápido la gana. Volvemos y instalamos. Digamos que se le olvide... ¿Esta de 11 y esta de 13? Digamos que se le olvido poner esto. Que pasó algo, no hay problema, o sea, no hay lío. O sea, no pasa nada. Porque después de que estén roscadas, pero es mejor que esté asegurada. Porque, pues, no va a permitir que las herbatanas le muevan, que se les caigan. Entonces, pues, es mejor no... Mejor ponerla aquí porque les va a ayudar la mira, porque la mira va pegada ahí. Siempre asegúrense, ahorita que hablan de eso, siempre antes de cada cosa, de ir a hacer algo, revisen las herbatanas. Un error que uno comete de nuevo, es que, digamos, llegaste y pusiste el dardo, y llegaste a cambiar las herbatanas y se te puede dar una herbatana. O sea, las herbatanas en cañón. Pues el dardo detectó aquí, pero vos como no disparaste ese dardo en la herbatana y no te cambiaste otra. El dardo se te fue ahí. Ahí llegó y le pasó, rocioso. Y se puso así, cambió la herbatana y se puso a probar. A mí no me gusta disparar aire. Como que para probar si está pasando aire, no, si está pasando, está pasando. Y lo despresurizan. Y él llegó y le dio el disparador y salió un dardo volando. Había una veterinaria antigua antes, el dardo le tomó a un lado. Entonces, todo eso es un medio de seguridad. Así el arma sea de aire, el arma sea lo que sea, siempre tenga mucho cuidado con eso. Es de tener mucho cuidado porque puede generar un accidente. Así no sea la dosis suficiente para una buena persona, pero donde esa buja de deñelo, o sea, si no tenga buja de deñelo, va a ser un problema legal para ustedes. Porque ustedes no deberían haber hecho esto. Siempre lo que uno manejaba, siempre le enseñó medidas de seguridad y eso. ¿Listo? Ya hicimos el cambio de la cerbatana. Vamos a estar listos para un nuevo, para el dardo que vamos a usar. Les voy a explicar algo. Aquí dejan de empieza lo bonito de todo esto. Y es que las variables, vamos a aprender a calibrar el CO2 para una distancia determinada. Y la línea, que es la marca del rifle, manda una tabla. Aquí está. La tabla básicamente dice, para un dardo de 0.5 ml, ellos no clasifican los dardos en 2 ml, 3 ml, sino de 0.5, o sea, a la mitad de lo que digo, a casi 3 partes de lo que yo dije. Dicen que para 5 metros, 2 bares. Aquí, cada rayita de este manómetro o tacómetro o medidor, cada rayita equivale a un par. Entonces, digamos, yo necesito 5 metros. Entonces le pongo 2 bares. Y va aumentando. Para el dardo de 3 ml, que es el más grande círculo, dicen que para 5 metros, 2 a 3 bares. Pero no hay tabla para los dardos de 5 y 10 ml, que es un dardo mucho más grande. ¿Qué diferencia tienen estos dardos plásticos a una bala de verdad? El plástico es variable, las balas reales las hacen con una gramera, pesan los gramos, y a veces que le colocan el milimetraje, y por lo menos las balas se llaman 9 milímetros, y tienen un peso específico, y todas las balas pesan lo mismo y tienen las mismas dimensiones. Los dardos plásticos, como ustedes los vieron ahorita, tienen diferentes tamaños. Aparte del tamaño, sigue la siguiente variable, que no siempre es el mismo volumen de anestésico. Puede variar entre 2 ml, 1 ml, hasta 10 ml. Todo ese peso a ustedes les va a generar una variación. Ustedes nunca, créanme que nunca, yo que he hecho los mismos tiros, Juan Carlos que ha estado en los dos tiros, nunca vamos a tener el mismo disparo. Siempre va a variar, así sea por 1 milímetro. Siempre los datos de disparo. ¿Qué hace esto? Que ustedes necesiten practicar, practicar. Pero no practicarle un blanco, porque al final el blanco está aquí. Necesito no estar practicando en caliente. Entonces, por eso es que es tan limitado, el manejo es libre, y por eso es que sienten las mismas personas. Y así vaya la misma persona, pues le sigue disparando hasta que le pegue. Pero es por eso, porque en realidad una persona, si sepa los bares y tenga la tabla memorizada, puede ser que no le dé. Entonces, yo les doy esos parámetros, porque Dalí ya los manda. Pero la verdad, yo puedo, hay veces, he disparado a un papión a 3 metros, y me toca meterle hasta 10 bares para que le entre los 10 metros. ¿Qué otra variable tiene? La piel del animal. La aguja, si está usada o no está usada. Si la aguja tiene buena punta, si ya perdió el hilo. Si la silicona es larga o es corta. Todas esas variables le van a, o sea, a un león que tiene la piel mucho más gruesa, toca meterle un poquito más de fuerza, porque, así es decir, el león está a 2 metros, le van a meter 2 bares, 3 bares nomás, para que el dardo entre. No, esa es la fuerza para que el dardo llegue. Pero no quiere decir que va a ser la fuerza necesaria para que la aguja penetre la piel. ¿Y la extensión del cañón no altera la distancia? ¿Cómo presión? Sí, sí altera la distancia. Exacto. Por eso, se han metido conseguir una mayor distancia o una mayor velocidad a instalar el cañón largo. Pero, ¿qué es de manera la misma presión? Exacto. Ese es mi punto. Daniel nos manda una tabla de bares donde no es efectivo. O sea, ellos mandan eso, pero es una idea. O sea, tiene un margen, pero con cada cañón y con cada dardo es una presión diferente. Entonces, hay veces, el dardo es más pesado, tienes que meterle 10, 12 bares, así vaya a un momento. ¿Por qué? Porque el dardo es mucho más pesado, porque el dardo lo metiste mal, no sé, o sea, o ya ha perdido, se ha ido dañando y el dardo entra entre forzado, todas esas cosas. Un dardo que entre forzado no se usa, porque no, no va a salir, es vez que se quiera probado. Si ustedes se equivocan, el dardo es cerbatana, el dardo no le va a entrar o le va a quedar loco. Si ustedes meten un dardo de 3mm, de 2mm, en la cerbatana de 13mm, el dardo va a quedar bailando. Cuando ustedes hagan, el dardo no va a caer. En cambio, ellos vienen estándares, por eso hay collarín rojo que les va a permitir que el dardo se mantenga estable. Por eso tienen que aprender a platicar eso. Y lo único que va a hacer que ustedes aprendan a manejar los bares es la práctica, la práctica, la práctica, la práctica, porque esas tablas pueden ser muy reales. La extensión solamente le sirve a la de 11mm. Solo a la de 11mm, porque la de 13mm ya viene largo. Es muy largo. ¿Qué diferencia tiene este rible del anterior? Este rible tiene estriado el cañón. Eso permite que el dardo tenga mucho más estabilidad y alcance unas distancias mucho mayores. El rible anterior estuvo liso, entonces el dardo no iba girando, sino que iba estático y si la cola no estaba bien estabilizada, llega y tiraba por lado. En cambio este, va girando el dardo y baja, tiene mucho más presión. La ficha técnica, dicen que este rible tiene 50 metros efectivos. ¿Nacuada? Metros efectivos. Yo que lo he probado, los hay efectivos, tal vez, pero es probable que no le peques al punto que estaba mirando. O sea, de alcanzar el dardo, la distancia la alcanza. Pero, no sabe si va a quedar más alto o más bajo. Ese es el rible.